Celia Cruz Cosa cubano, de la banda K Cuba que lindo son, dos paisajes, Cuba que lindo son Cuba que lindo son, dos paisajes, Cuba que lindo son Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella matanza es, orgullo de la nación Y también muy lindos son, Santiago, Queen y la Diana Pero Pacheco, La Habana, no admite comparación Si La Habana es una ciudad que no admite comparación Lo mismo se puede decir de la guarachera de Cuba Celia Cruz Ella también es incomparable Y un fenómeno de la música popular de Cuba y del Caribe Muy difícil de repetir El origen de la música cubana comienza con el dolor del inmigrante negro Forzado a dejar África por los traficantes de negros esclavos Que los cazaban en sus campos o junglas en el continente africano Para traerlos al nuevo mundo, América Con el fin de engrosar la mano de obra en el Caribe en tiempos coloniales Uno de esos destinos Era la hermosa y cálida isla tropical de Cuba Donde la fuerza laboral estaba compuesta en su mayoría Por los esclavos encargados de cortar la caña En los centrales azucareros para sus dueños españoles Estos primeros jóvenes negros africanos de ambos sexos Traían su religión, sus creencias y su música Sin imaginar que sus ritmos, los toques de tambores Y gritos que emergían de sus gargantas Para mitigar los dolores mientras trabajaban en los campos O mientras hacían sus ritos religiosos en las noches tropicales Contagiarían al nuevo mundo Y darían lugar a nuevos ritmos musicales A los primeros toques de tambores y claves de esos negros Los criollos y españoles le llamaban música africana Pero también los colonos esclavistas tenían su música Llamada española y más refinada Sus instrumentos eran guitarras, violines, etc. En esa atmósfera colonialista y esclavista hubo mezclas Se mezclaron los sentidos musicales y los ritmos Sin percatarse, los africanos y los europeos en el Caribe Comenzaron a cambiar La raza ya no se dividía entre negros y blancos Empezaron a ser vistas personas más claras Nacía la mujer mulata y el hombre mulato Y en la música, la guitarra se dejaba acompañar por la percusión negra Y así surgieron nuevos ritmos Se gestaba imperceptiblemente el nacimiento de una nueva nacionalidad Y de una nueva música producto de esta mezcla Comenzaba el mestizaje racial y cultural en la isla de Cuba Al mezclarse los negros esclavos Con los blancos españoles colonizadores en el sexo y en los ritmos Surgió la música criolla cubana Vino la confusión involuntaria Y muchos negros ya no tocaban como en África Y muchos españoles no hacían su música como en España Lo que dio origen a una variedad de ritmos diferentes Siendo el más destacado de ellos El son oriental En esta bella y mestiza isla de Cuba En la ciudad de Cuba, rodeada por el mar, llena de música, alegría Y de gente de diferentes matices raciales Que parecían respirar música por sus foros Moviéndose al ritmo de la caliente brisa tropical Nació Celia Cruz Celia nació en Santos Suárez Un barrio de la ciudad de La Habana El 21 de octubre de 1925 Fue uno de los cuatro hijos que tuvieron sus padres Catalina y Alfonso Simón Cruz Desde niña deleitaba a su familia y a sus vecinos con sus canciones Cuando yo me sentaba en la tarde ya Como las seis de la tarde Durmiendo los muchachos Pues yo me sentaba a cantarles uno por uno Entonces la gente Cuando escuchaba que yo estaba cantando Venían a la puerta de mi casa Yo creo que precisamente por eso Fue que mi primo Serafín Se percató Pues de que yo tenía agarre o no sé Entonces me dijo arréglate Que te voy a llevar a un programa de aficionados Entonces me fui a la emisora Y canté un tango Y ahí me gané el premio Entonces viendo yo que tenía suerte Decía yo Día bueno pues ahora voy a ir a todas las emisoras Donde haya programa de eso Celia tomó muy en serio el consejo de una de sus maestras Quien le aconsejó que se decidiera por la música Ya que con ella ganaría mucho más que como maestra Cuando un día ya llegó un fin de curso Y la maestra de primaria Me llama para que yo fuera a cantar Y canté Después nos sentamos en el aula Le digo ay doctora fíjese que ahora Tengo que empezar a buscar aula Me dijo no ejerzas Y sigue cantando que tú En un día vas a ganar lo que yo gano en un mes Y yo obediente y que sigue cantando Nunca tuve que ejercer Celia entonces realizó estudios de teoría musical Tiano y voz En el Conservatorio Nacional de Música de la Habana Su ciudad natal Pero también continuó sus estudios de magisterio Y llegó a graduarse de maestra Yo cantaba en programas de aficionados ¿Verdad? Porque con mi familia no tenía dinerito para comprarme los libros Pues yo regularmente ganaba Entonces con ese dinerito yo me compraba mis libros Y yo estudiaba Celia buscaba su lugar en la música cubana Cantaba diferentes géneros Sin decidirse por uno Lo primero que canté fue un tango Nostalgia Aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otra boca Argentina perdóname Un día es llamada a una audición Con uno de los conjuntos más famosos de Cuba La Sonora Matancera En esa agrupación Celia conoce a quien después sería su compañero inseparable El trompetista Pedro Knight Yo conocí a Pedro Cuando me llamaron para trabajar con la Sonora Matancera Cuando llegué a Radio Progreso Que era la emisora donde ellos trabajaban La primera persona que yo encontré Un día a las nueve de la mañana Que fue que me citaron Era Pedro Estudiando su trompeta Entonces Todos los días Cuando se ensayaba en la Sonora El primero Que llegaba era Pedro Y la segunda era yo Y empezó esa amistad Bastante bonita Pasa con éxito la audición Y el 3 de agosto del año 50 Comienza a cantar con este conjunto Ella Iba a empezar Estuvimos cambiando impresiones Porque mi padre cambiaba mucho impresiones conmigo Digo, le chico Esa negra Tiene tremendo swing Pero tropieza con el rechazo momentáneo del público La gente consideraba que Mirta Silva No debía haber sido sustituida por Celia Y Mirta había ganado bastante dinero Y ya hizo su casa en Puerto Rico Y ya quería irse a descansar a su casa Las cartas llegaban diciendo Saquen a esa mujer Que no pega con la sonora Pero Celia recibe el apoyo total de Rogelio Martínez Director de la Sonora Matancera Y permanece en la orquesta Ese Rogelio Martínez Que tuvo fe en mí Y él ahí persistió, persistió Y hasta la fecha Aquí estoy Por mucha gente que me ayudó Y por mucha gente que me guió Y que tuvo fe en mí En los años 50 Las mujeres no vendían discos Y Celia Cruz logra grabar Gracias al apoyo de Rogelio Martínez Pero mi padre fue el promotor Porque él dijo Si la compañía no le paga Si ustedes no le pagan Le pago yo Pero ella va En 1951 Celia graba su primer disco Y con la sonora matancera Y una primera obra Que fue la que dio el inicio De la popularidad de Celia Que fue Cao Cao Manificado Asimismo Graba uno de sus más grandes éxitos Manas y Guaraya En mi Cuba Nace una mata Que sin permiso No se pude tumbar No se pude tumbar Con mi son morisa Esta mata Celia se estaba destacando Mucho cantando música afro Mi música Mi música es La música que dejaron Los negros africanos en Cuba Esa es la que yo recogí Me corre por las venas Y por eso es que yo digo Que la música es lo negro Me da Me da muy hondo Mi sentir Porque mis padres son Lucumín Porque mis padres son Yo empecé cantando Afro Cubano Pero apareció un señor Un día y me dijo Mira Tú debes cantar todo Yo sí Creo que ella hizo bien Y el que la aconsejó La aconsejó por su bien Porque el afro ¿Dónde está ahí un afro ahora? En ninguna parte Entonces Ella se hubiera quedado Ahí mismo sin nada Entonces ella empezó A cantar huaracha Y ahí pues fue más Tú sabes Fue mejor Porque el afro No se bailaba Pero la huaracha sí El afro Era muy lindo Yo podía hacer Alarde de voz En el afro Pero el afro Era como la queja Del negro esclavo Y entonces pues sí No era comercial Entonces entre este Oscar Este señor Que se llamó Honorio Honorio Muñoz Y Solina Carrillo Que fue la que me montó Los números Gilberto Valdés Y todo Pues yo empecé A cantar huaracha Y a partir de ahí Pues me llamaron La huarachera de Cuba Pero el número Que la llevaría A ganar el disco de oro Fue Burundanga Esta es llamada La época de oro De Celia Seria graba Un número Que recorrería El mundo Con gran acogida El hierbero moderno Se oye el rumor De un fregonar Que dice así El hierberito llegó En los años 50 La sonora ya era El conjunto más solicitado Y más famoso En toda Cuba Pinar del río Que lindo eres De buenas hayas Tahuanes Y la ternura De sus mujeres Ay, pero Quinta, penales Ay, yo me voy A Pinar del río Motivo dulce Ver mi cantar Guerra de música Y poesía Bajo tus almas Quiero soñar Policromía Maravillosa De tu campiña Que es un vergel A del tabaco Que dan tus pegas Rica la piña Caña de miel Eres encanto Del alma mía Que lleva ardiente Mi corazón Que no hay un día Que a Dios no pida Que te bendiga Plena de amor Pinar del río Pinar del río Que lindo eres De buenas hayas Tahuanes Y la ternura De tus mujeres Ay, pero Tito, apesaré Ay, yo me voy A Pinar del río Bajo tus palmas Quiero soñar Oye, Pinar del río Que bello eres Bajo tus palmas Quiero soñar Ay, yo me voy A Pinar del río Bajo tus palmas Quiero soñar Policromía maravillosa De tu campiña Que es un vergel Ay, yo me voy A Pinar del río Bajo tus palmas Quiero soñar La alianza de Cedia Con la Sonora Cobró tal dimensión Que rebasó las costas Y las fronteras de Cuba Y muy pronto Se convirtieron En embajadores De la música cubana En todo el mundo Prácticamente Casi toda la América La recorrieron Estuvieron también En Europa El 15 de julio De 1960 Celia sale de Cuba Con la Sonora Matancera Para cumplir contratos En México Y puso a bailar A sus admiradores Con Caramelo La Sonora Matancera Con Celia Cruz Y las mulatas de fe Por esta fecha Filma en México La película Amorcito Corazón Donde tuvo Una destacada actuación Después de cumplir Con sus contratos En México Celia y la Sonora Deciden No regresar a Cuba Debido a la situación Política Imperante En ese momento Fue una decisión No de un principio Pensando que se iban a quedar Sino que Debido al éxito Que ellos tuvieron en México Tuvieron que seguir Prorrogando Prorrogando Claro que ya la situación En Cuba Era bastante compleja En que Quedándose en Cuba No iba a pasar más nada Con ellos Que la única forma De seguir luchando Era en el extranjero Y así fue Al ellos Estar en México Decidieron venir A los Estados Unidos Y Celia se establece En Nueva York En 1961 Pero siempre Con el sueño De un día Regresar a su tierra Siento la nostalgia De volver a ti Más el destino manda Y no puede ser Mi Habana Mi tierra querida Cuando yo te volveré A ver Habana Actuando en Nueva York En 1962 Celia recibe La noticia Del fallecimiento De su madre Catalina Alfonso Y aquella noche Cantó Conteniendo su dolor Aunque en su camerino Lloraba Inconsolablemente Ella quería mucho Ella quería mucho A mi mamá Y como ella Siempre vivió Con ella Pues para ella Fue duro El no poder estar En todo ese trayecto De la enfermedad De ella Y todo Y todo Gracias Gracias Habana Y volver a ver Tus calles Sonreír Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre me respondes Al poco tiempo En 1962 El 14 de julio Se casa con Pedro Knight Primer trompetista De la sonora matancera Pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú quieras Canta cuando La mejor esposa del mundo Ella fue muy buena Muy Súper Súper Ella lo quiso mucho Y fue muy Dedicada a él Muy dedicada a él Como no En 1965 Concluye su extraordinario Ciclo con la sonora matancera Y eso fue debido Que como Vinimos a nuevos campos Pues las cosas Empezaron a desintegrar Un poco Pero nunca La relación Personal Poco tiempo después Celia nombra A Pedro Knight Su manager Pero Pedro También es su director Artístico Arreglista De muchas de sus canciones Y director Y director de las orquestas Que la acompañaban Ella decía Que yo era El 50% De su show Y yo le decía Yo Eso estoy Estás equivocada En eso Yo soy Una parte De tu show Pero no es 50 Tú eres El 100% De tu show Eso te lo dio Dios te lo dio a ti Desde que empecé a escuchar a Celia En Puerto Rico Era chamaquito Siempre fui admirador de ella Dos personas Eran Mi modelo Era Celia Tito Puente En 1966 Celia se une al rey del timbal Dito Puente Juntos despertaron el interés Del público anglo y europeo En la música latina Tito Puente Y Celia Cruz Eran Bueno Como hermanos ¿No? A mi negro Nada Yo creo que ahí fue La Lo que era La combinación Perfecta La mágica Que tenían Ellos juntos Era una cosa increíble ¿No? Como repito Eran como hermanos Y se querían mucho Y se respetaban mucho Era el rey y la reina ¿No? Y En todos los contratos De Tito Puente Él tenía una Una causa Que decía Que él tenía que coger El primer puesto De todo La gente que estaba En el show Él tenía que estar encima Pero la única persona Que vivía Encima de Tito Puente Era Celia Cruz Tito Puente Era para Celia Y para mí Como un hermano De nosotros Nosotros recorrimos Toda Europa Con la orquesta De Tito Puente Y él Que no le gustaba Dejar su orquesta Con nadie A mí me la daba Para que yo dirijara Los números de Celia Me gustaba mucho Trabajar con Tito Él dice O decía Que él y yo Habíamos trabajado 575 veces De decir Y no lo dudo No lo dudo ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Azúcar! 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 ¡Vaya, blanqueador! ¡Vaya! A ver, digo, cuente si es verdad que tú eres el rey de este mar. ¡Blanqueador! 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 ¡Bacucupa! ¡Bacucupa! ¡Blanqueador! 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 Me demostraste que sí. ¡Sigue para allá, abrindo! ¡Blanqueador! ¡Gracias! 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 ¡Várate una vuelta! ¡Gracias! 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 El movimiento de la salsa aquí, especialmente en Nueva York, fue creado de una manera porque antes de los 71 se desconocía esta música como música latina. Era Mambo, era Huabancó, era Cha Cha Cha. O sea, nosotros, tengo que mencionar el señor Izzy Zanabria, que tenía una revista que se llamaba Latin New York, el señor Jerry Masucci, y yo creo que yo fui parte de eso también, que empezamos a promover la palabra salsa. Ahora, ¿a dónde lo inventaron? Yo no sé si fue en Venezuela, si fue aquí en Nueva York, si fue en Puerto Rico, pero empezamos a explotar lo que se llamaba salsa y juntar todos los ritmos caribeños así, bailables, movibles, que antes eran Mambo, Cha Cha Cha, Huabancó, Bomba Plena, lo que era. Todo bajo un título que se llamaba salsa. Si quiere gozar, si quiere bailar, Quipará, 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 quipará. Que lo bailas, de la tía también, invadito, quipará, quipará, quipará. Pero cuando Celia se empata con Gianni Pacheco, En esos años, desde el 72 por ahí, y se une a la compañía Faña, ahí fue que empezó la explosión de serie, de serie en el mundo entero, cuando pegan Kimbara, Kukara y cosas, casi lo que hicieron, también no fue ella. Cuando decidimos hacer los planes para grabación, empezamos con mucha delicadeza a escoger temas, por ejemplo, íbamos a hacer 12 temas, vimos por lo menos 16 para escoger los mejores, y la primera grabación, uno de los temas que escogimos fue Kimbara Kimbara, que gracias a Dios fue un hit de los más grandes que tuvimos nosotros. Cuando Celia se presentó en mi oficina a hablar con Jerry Masucci, y él me dijo que yo me había escogido para hacer las grabaciones, para mí fue un sueño logrado, porque hacían años que yo quería grabar con ella. Y se me logró, pero ya yo tenía la mentalidad para cómo acompañar a Celia, porque Celia, mientras más sencilla es la música, mejor canta. Ella tenía una facilidad de llenar cualquier espacio cantando, y no había necesidad de ahogarla con los arreglos. Yo creo que mientras más sencillo uno hacía las cosas, mejor cantaba ella. Los discos de Celia comienzan a tener una gran demanda, y la popularidad de Celia se eleva. El primer long play que grabé con Pacheco, todos los números se pegaron, en cualquier parte, y pues de ahí, hasta la fecha. Uno de los temas más conocidos de Celia es Demba Coloral. Y la razón es que, fuera de como ella lo grabó, cada vez que empezaba a hacerlo en persona, el público participaba. Y eso fue lo que hizo el tema Demba Coloral, como el tema de Celia. Porque cada vez que lo presentaba, no solo el público cantaba con ella, sino que la versión la cambiaba ella, depende de los sitios o el momento. Y tenía la facilidad de jugar con el tema, y lo hacía como ella quería. ¡Coloral! ¡Coloral! Yo quiero que todos ustedes me ayuden diciendo así, ¡Coloral! A ver, a ver, a ver si es verdad. ¡Coloral! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Coloral! ¡Coloral! Y yo voy cantando y ustedes van diciendo así, ¡Coloral! ¡Coloral! Un poquito más suavecito ya de aquí para que me oigan. ¡Coloral! Enterraron por la tarde. ¡Coloral! A la hija de Juan Simón. ¡Coloral! ¡Coloral! Era Simón en el pueblo el único enterrador. ¡Coloral! ¡Coloral! El mismo a su propia hija y tú verás. ¡Coloral! Al cementerio la llevó. ¡Coloral! El mismo acabó la posa. ¡Coloral! Implorando una oración. ¡Coloral! Y en una mano. ¡Coloral! En una mano la bala. ¡Coloral! ¡Coloral! Y en la otra el asador. ¡Coloral! ¡Coloral! Y todos le preguntaban. ¿De dónde vienes, Juan Simón? Y todos, y todos le preguntaban. ¡Coloral! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga a bailar con mi guantanamera Ella me dio la gracia y me dijo gracias por traerme porque si no fuera por ti no estuviéramos en África Que yo estoy seguro que hubiese ido pero me hizo sentir muy bien Era una artista que cantaba lo mismo si habían sido mil personas o mil personas Ella siempre daba 100% de su arte Ella lo primero que tenía era originalidad Tenía una chispa, tenía el dominio de la clave, tenía el swing que se necesitaba Por ese tiempo Celia captura la atención de la prensa americana Quien la comparó con la famosísima cantante de jazz Ella Fitzgerald En 1977 el público eligió a Celia como la mejor mujer vocalista de la música latina En las encuestas conducidas por el New York Daily News En los premios a la música de la revista Latin New York Magazine Celia fue la única artista en ganar en su categoría cada año Durante la entrega de premios desde 1974 hasta 1982 Los nominados por primera vocalista son Ángela Pospil en My Friend Fer Cortijo en Champion Celia Cruz Tremendo caché Número 4, Celia Cruz España All-Stars Live at Yankee Stadium Volume 1 Noraida La Bárbara Flora Purim In Identity And the winner is Celia Cruz Tremendo caché Celia Muchas gracias El 23 de octubre de 1982 Celia fue honrada con un concierto en su nombre En el Manson Square Garden Esa noche Celia se reunió con la sonora matancera Tito Puente Johnny Pacheco Willy Colón Cheo Feliciano Pete Conde Rodríguez Para que revivieran su carrera musical Queridos amigos El feliz encuentro Esta noche Es noche de gala En 1982 Se reencuentra con la sonora matancera Para grabar el álbum Feliz Encuentro Para mí me van Caballeros ¿Quién iba a pensar Que después De tanto tiempo Se volvieran a encontrar La sonora matancera Celia Cruz ¿Y quién más? El roguero Para mí Es como un sueño Revivir Aquellos tiempos De grata recordación Cuando esta combinación De este ritmo Y con sueño Y que de acuerdo Es de abertura Bueno, eso fue una obra Que no me acuerdo El autor Y ellos la encontraron Tanto Celia como mi papá La encontraron muy adecuada Porque decía mucho Feliz Encuentro La sonora Celia Cruz Y el roguero Para mí Parece un sueño En encontrarme otra vez Con la sonora matancera La que me viva a conocer Es Feliz Encuentro La sonora Celia Cruz Y el roguero Está cantando Caíto También cantando Rogelio Y tocando Papayto Miren Qué bonito Soy Feliz Encuentro La sonora Celia Cruz Y el roguero Que Feliz Encuentro Que feliz Encuentro La sonora Para danzar Celia Cruz Que soy yo Y don Rogelio Bota y fondo Que Feliz Encuentro La sonora Celia Cruz Y el roguero Bravísimo takes great pride in presenting the queen of salsa Celia Cruz As a premier female vocalist in Latin music Celia has sold out Madison Square Garden more times than any other performer Ladies and gentlemen Celia Cruz Celia nunca había aparecido en la televisión americana pero el 19 de agosto de 1984 realizaría su anhelado sueño al ser llamada para actuar junto a Rey Barreto en el show Bravísimos especial de la ABC who El Azúcar Azúcar Cuca Zuca Cuca ס Cucala Cuca 分享 Cuca 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 X Cuca 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 Que Entre Cuca 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 Encara Esta Moe Te juro Die ¡Gracias! 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 Para mí, ella fue lo mejor que yo. Primero, porque era mi hermana. Y segundo, yo no conozco ningún artista. Ella tenía el calibre que tenía mi hermana. Ella trataba de hacer lo mejor del mundo, porque lo quería dar todo, lo quería a su público, ese respeto, esa consideración, esa cosa exageradamente que tenía para que primero era el público y su trabajo que todo en la vida. Era una persona tan sencilla, era una persona que no parecía que era una artista. Ella nunca, nunca se dio cuenta que ella era tan, tan grande. Y yo le decía, Celia, pero tú eres, tú eres lo más grande que hay, tú eres una artista. Ah, chica, no, yo no soy tan, tan importante. No te puedo decir porque vaya, yo la adoraba y la sigo adorando, es la persona más sencilla y más buena que yo verdaderamente conocía. De todos los premios recibidos, hay uno por el cual Celia sentía una presión muy especial y fue el otorgamiento de su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 17 de septiembre de 1987. Este premio había sido solicitado para ella desde el presidente Ronald Reagan hasta humildes emigrantes indocumentados que habían escrito solicitándolo. Yo creo que ella tiene la llave de casi todas las ciudades grandes del mundo. Ella fue recibida por reyes y reinas y presidentes y alcaldes y gobernadores y todo el mundo la quería a ella. Pero esta estrella que tuve detrás de mí, esa fue un momento muy grande para ella. Y yo fui parte de esa época de ella. Ese fue el más importante porque me decían que si no había hecho película en Hollywood no me la iban a dar y me la dieron. El 3 de marzo del mismo año 87 es reconocida en los Guinness Book of World Records como la responsable de congregar a más personas en un mismo concierto. 240.000 admiradores se reunieron en Santa Cruz de Tenerife, España durante el baile del carnaval para presenciar a la reina de la salsa en su mejor momento. Yo me quedé frío viendo la enorme cantidad de cabezas que se veían. Es fantástico. Fantástico. En 1989 gana el Grammy al mejor álbum de música tropical latina por la mejor interpretación. Se trata del disco con ritmo en el corazón que grabó con Rey Barreto. Me prendía el corazón cuando tocaban tambores y luego al pasar el tiempo un sentimiento sonero se apoderó de mi vida y dije eso es lo que quiero. Y así comenzó señores mi gran amor por la rumba y solo podrá la rumba arrancarme de mi sol pues llevo en el corazón como una llama candente. También por 1989, Celia fue honrada con una estrella en la calle 8 de Miami. Por 1989, Celia recibe un doctorado honorario de la Universidad de Yale. Celia siempre soñó con regresar a Cuba. Bueno, el deseo más grande que yo pediría y te lo digo de corazón es regresar a mi Cuba. Por esta razón, cuando en el año 90 visita la base naval de Guantánamo por invitación del gobierno americano para cantarle a los refugiados cubanos se siente alegre y al mismo tiempo triste por estar en Cuba y no estar en territorio cubano. Fue una cosa muy grande, muy grande para ella porque dice que era lo más cerquita que ella pudo estar a Cuba y se acercó a la cerca y tomó una tierra y trajo la tierra de vuelta y siempre la conservó porque dijo que era un pedacito de Cuba ya que ella no podía llegar hasta allá. Era lo más cerca, que ella podía llegar a Cuba y que iba a guardar ese pedacito de tierra que siempre lo guardó. ¡Vandalosas! ¡O鹿! ¡Santa Clara! ¡Sí! ¡Habuelo Cuey! ¡Ories! ¡M warned! Son priales a una vez de distinta población para ver sus atracciones y comparativas del juez la bella vacanza es orgullo de la nación Celia vuelve a Miami en 1991 y se le honra llamando a la calle 8 desde ese día, Celia Cruzway. En 1992 es llamada de nuevo a Hollywood para interpretar a Evelina Montaña, la rica propietaria del Club Babaloo, en la película de Mambo Kings, protagonizada por Antonio Banderas, Armand Asante y Caji Moriarty. En el mismo año 92 devela su propia estatua en el famoso museo de seda de Hollywood, Wax Museum, y recibe el Hispanic Women Achievers Award de manos del gobernador de New York, Mario Cuomo. Celia continúa su triunfante carrera artística y en 1993 es llamada de nuevo por Hollywood para actuar en la película The Paris Family. Yo le pongo sazón, 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 le pongo sazón, yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón. Ya en el 93 comienza una nueva etapa de su carrera con la compañía discográfica RMM Records de New York y lanza su disco, Azúcar Negra. Siempre dándole algo nuevo, me cambio de color de pelo, como cambiar de pantalón. En ese tiempo yo manejaba a Celia, a Tito, a Eli Palmira, Ile Barreto, Willy Colón, Rubén Blades, un montón de ellos, aparte de hacer los shows. Y vi la oportunidad de empezar lo que es RMM, y ahí empecé el desarrollo de RMM, donde empecé a grabar a José Alberto del Canario, a Tito Nieves, a Tony Vega. Y ahí empecé con Celia, a Tito Puente, a Eli Palmira, diferentes gente que yo estaba manejando y yo empecé a grabarlo. Y ahí fue el que empezó RMM. ¡Ese hombre que tú tienes no está en nada! Era muy fácil de trabajar y como profesional y sin problemas de ego, ella aceptaba, ella inmediatamente aceptaba, pero sin tú tener que decirle, porque era como que nos estamos hablando telepáticamente. Ella sabía donde había una cosita que podía mejorar. Para, 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 Isidro, vamos, porque aquí dije esta letra, y ahora te iba a decir eso. Todas las cosas, afinación, el swing, la letra, todo. Ella estaba preparada, ella venía bien preparada al estudio. Y te lo digo, trabajando con jóvenes y he tenido la experiencia con Celia, pues entonces todas estas cosas se le imparto a la juventud que está ahora tratando de echar hacia adelante en el mundo musical. Y siempre tengo anécdotas de Celia y pongo anécdotas de Celia como ejemplo para que ellos se puedan superar. Y como en el año 89, 90, yo la pongo a grabar el primer LP de RMM que se llama Azúcar Negra. Cada segmento de su vida artística dejó unas huellas increíbles que yo diría que va a ser muy difícil de superar. El molde de Celia se lo hicieron, creció, nació, murió y rompieron el molde. No va a haber otra Celia. Y en Estados Unidos, el entonces presidente Bill Clinton le entrega personalmente una medalla por su contribución nacional a las artes. Por favor, congratulate Celia Cruz. ¡Aplausos! 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 Una persona que llegó hasta donde ella llegó y como que ella nunca se enteró que ella era tan grande. Celia no cesaba de recoger aplausos y más aplausos, honores y más honores. Asimismo, los premios Billboard de la Música le conceden el Hall of Fame Award en Miami, Florida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Cantar para mí es como ser dueña del universo, poder expresar con mi voz lo que llevo por dentro, hacerles a ustedes sentir sensaciones grandiosas. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Mi vida es cantar en LDP, había muchos números, bueno, ahí… ¡Ah! El número que me gustó a mí personalmente era el de Mi Vida es Cantar, pero el más grande fue La Vida es un Carnaval. Y mi cuerpo no cesa de bailar Dejándome llevar por el compás Qué bien me siento Nosotros teníamos casi todo el LP terminado Pero entonces yo vi y dije Bueno, Rappi, necesitamos un tema que sea internacional Entonces me había acordado que Víctor Daniel Un compositor amigo mío Que está radicado en Miami Me había hecho un tema que pegó muchísimo para India Me cansé de ser la otra Y yo le expliqué, necesito algo así De orden internacional Porque Celia, tú sabes que tiene Yo le expliqué los motivos Celia tiene que ser internacional No puede ser mucho de amor A menos que ella esté dando consejos O que sea algo como Químbara O que le den candela Una cosa de esa temática Entonces él vino con el tema La vida es un carnaval Cuando yo lo escuché, dije Este es el tema Todos los sitios grandes que habían De nombre Celia Cruz estaba ahí Encabezando la cartelera Yo le hice una producción de un tema Que se llama La vida es un carnaval Y ahí se refleja todo lo que ella pensaba Todo aquel que piense que la vida es muy cruel Tiene que saber que no es así Que tiene que reír No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ahí esa es la filosofía Que define a Celia Cruz En el nuevo milenio Lanza su álbum Siempre viviré Su primer proyecto con Sony En este mismo año 2000 Celia recibe la gaviota de plata En el festival de Viña del Mar ¡Gaviota! 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 Y esta noche hay ¡Gaviota de plata! ¡Gaviota de plata! ¡Gaviota de plata! ¡Gaviota de plata para Celia Cruz! ¡Gaviota de plata! ¡Gaviota de plata! ¡Gaviota de plata! ¡Gaviota de plata! Así a tiempo que la queríamos ver en este escenario Cantar para mí es como ser dueña del universo Poder expresar con mi voz Lo que llevo por dentro Hacerles a ustedes sentir Sensaciones grandiosas Y en siete nubas con jugar Cantando muchas cosas Y cuando la magia de algún son Invade poco a poco el corazón Me envuelvo con su ritmo sabroso Y el sentimiento Si en todos puedo replicar Y mi cuerpo no se sabe bailar Dejándome llevar por el compás Que bien me siento ¡Vamos! ¡Y dice! En el año 2000 Fue la primera entrega de los Grammy Latino Y Celia ganó con Celia's and Friends A Night of Salsa por Best Salsa Performance Celia Cruz and Friends A Night of Salsa El segundo Grammy Latino Lo obtuvo en la segunda entrega De estos premios en el año 2001 Con el álbum Siempre viviré por Best Original Tropical Album Best Traditional Tropical Album The Latin Grammy goes to Her Highness Her Majesty The Alpha and The Omega Celia Cruz Siempre viviré Antes que todo Yo quiero dedicar Este trofeo Al departamento de la policía A los bomberos Y a toda la gente linda Que todavía está allá Tratando de sacar víctimas Este es para ellos Como para ustedes también Muchas gracias Celia ingresa al paseo de la fama Del Jackie Gleason Theater of the Performing Arts En Miami Beach Celia continuaba triunfando Y atrayendo fanáticos De distintos idiomas Cantó con Luciano Pavarotti La Guantanamera En el evento benéfico Que tradicionalmente El ilustre tenor Realiza cada año en Italia Celia se dejaba guiar Por toda persona Que ella pensara Que le estaba diciendo algo correcto Depositó una gran confianza en mí Nunca fue alguien Que me dijo No mira Esto que tú me estás diciendo No es por mi bien Casi nunca te iba a la contraria Ella si ponía confianza en ti Sabía lo que tú le estabas diciendo Era parar por su bien O artísticamente algo que le iba a convenir Como en los últimos años Que yo le dije Celia vamos a hacer algo con rap Que ahí surgió Hablé yo con Sergio George Y surgió Como fue La Negra Tiene Tombado They wanted me to produce a salsa album They wanted to sort of bring back The Fania Type of Fania era The Fania sound With today's type of arrangement So they wanted me to produce a salsa album The album was pretty much recorded And I felt Well I did the salsa thing already And I felt Doing another salsa song Wasn't going to mean anything So then I suggested Why don't we do something different Let's do something with a rapper We did the demo I sent it to her In California She was there doing something And I FedExed to California Then when she was coming back here To finish working on the stuff That we had worked on She heard the song And the first thing she told me When she walked into the door Was like La Negra Tiene Tombado Esa canción me gusta Let's record it Vamos a grabarla Wow Seguro Celia Esa va Fue a través de Sergio George Un gran amigo Sergio estaba encargado De ser parte de la producción Del álbum De Celia Que Bueno Y me invitó Me dijo Fernando Vamos a escribir algo Para Celia Era un compromiso Era un compromiso grande Porque Celia venía de tener un éxito Como La vida es un carnaval Sin embargo Nos sentábamos los dos Y de una conversación Muy espontánea Que fue surgiendo allí Fue que fuimos haciendo la canción Yo le contaba A Sergio Que yo estaba llevando A mis hijas al colegio Y Y me tropecé Con un tubo Que había en la calle No lo vi Y me Casi me rompo la cabeza Y entonces Eso me enseñó Dos cosas Una Que no porque pases Por el mismo lado siempre Quiere decir que ya lo viste todo Y otra cosa que me enseñó Es que para caminar de frente Si quieres llegar de hecho Es mejor caminar de frente Y entonces De esa conversación Junto con otra más Que tuvimos con Sergio Entonces de ahí fue que salió La idea de la canción Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente La va mirando Ella baila de lado Apretado 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 La negra Tiene tumbao Azúcar Azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya un tropiezo Y vengas Y te lamentes El tercer Grammy latino Fue en el año 2002 Lo ganó En la tercera entrega De premios Con el álbum La negra tiene tumbao Por Best Salsa Álbum Celia Cruz Celia Cruz Damas y caballeros Excuse my English But I love you Azúcar I love you I love you Aunque tomando medidas Quizá la impresión Que le dé al público De acuerdo Como ella se viste Con tanto luz Puede ser que el público La vea como Mucha fantasía Pero no Eso era lo más humilde Que hay Como ser humano Humilde Sencilla Y amén Cuando en el diccionario Tú mires sencillas Deberían cambiarle Y ponerle al lado Celia Cruz Siendo la más grande Fue la más sencilla Y tenía Lo que nadie tenía Ese don natural Como nació Con ese don Ella sabía Guarachal Ella tenía eso Dentro de su sangre Tiene tumbao Todo lo sigue Por su caminado Celia Cruz Vuelve a ganar Otro Grammy Ahora por Best Salsa Album Con La Negra Tiene tumbao La Negra Tiene tumbao Y no camina De lado La Negra Tiene tumbao Nunca camina De lado Eso es un pedacito De La Negra Y de ríe y llora Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento He ahí el presente perfecto La oportunidad te llega Tú verás Si te montas en ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe Llora Que a cada cual Le llega su hora Ríe Llora Vive tu vida Y gózala toda Azúcar Todo está en relativo Las horas de caridad Para ella Eran muy importantes Tú sabes cuántos años Ella estaba Yendo a la liga Contra el cáncer Y las horas Que ella estaba Porque desde que empezaba Estaba hasta el final Yo misma decía Yo no sé cómo ella Tenía tanta fuerza Para poder estar Tantas, tantas horas Pero sacaba las fuerzas Y estuvo en Todo lo que tenía que ser Todo el mundo Que le decía Celia Yo quiero que tú Vamos a hacer una obra de caridad Vamos a hacer un teletón Ella siempre le decía Al manager Sepárame esa fecha Porque yo lo voy a hacer Fue Porque como mi mamá Murió de cáncer Y en realidad A mi mamá No se le pudo Hacer nada Ella nada más Que duró cinco años Entonces pues para ella Fue tan duro Que ella dijo Que se iba a dedicar A esa causa Yo tengo una misión Muy importante Mantener el legado de ella Como ves Hoy estamos aquí En la liga contra el cáncer En Miami Esto es una de las cosas Que Celia Siempre Al año Soportó Siempre tuvo un soporte A la liga contra el cáncer Nosotros tenemos La fundación Celia Cruz La cual Se va a dedicar Mayormente A darle Becas a estudiantes De bajos recursos Pero El principal Meta De la fundación Celia Cruz Será ayudar A instituciones Como esta Como la liga contra el cáncer Todos saben Que Celia Falleció de cáncer Y es un compromiso Por ella Por su legado Y personal Mío Que Lo que tenga que dar De mi vida Para ayudar a gente Contra el cáncer Especialmente la liga Aquí Siempre estaremos Los que la trataron Muy de cerca Por aquellos días Coinciden en que Ella No quería Compartir su dolor Con sus admiradores Yo fui a su casa Y la fui a ver Y ella no estaba Sintiéndose bien Como ¿Entiendes? Para Para hablar Pero cuando Hasta que ella Pudo Entenderme bien Y yo entenderla A ella Hara como Tres meses y medio Que yo la llamé Y Entonces Al principio Ya no sabía Que era yo Yo soy yo Dale a la Luca Como tú me dices Los últimos momentos De serie Varias semanas Antes de que ella Se muriera Yo estuve allá En Nueva York Yo la fui a ver Porque yo quería Despedirme Porque como yo vivía Aquí en Miami Yo no sabía Si la iba a poder Ver otra vez Y me pasé Unos cinco días Allá Con ella Compartiendo con ella Dándole mucho cariño Y Compartiendo con ella Porque yo Yo decía Sabe Dios Y la vuelvo a ver Otra vez Y en una ocasión Cuando ya yo me iba a ir Yo la abracé La besé Le di un besito Y le dije Celia yo te quiero mucho Mi amor Tú lo sabes Y ella me contestó Si mi amor Yo lo sé Yo lo sé Yo tuve la oportunidad Cuando la fui a ver Después que salió De la primera operación Y le dije Que la quería mucho Le dije Que la quería mucho La abracé Y ella me Me subió la mano Porque ella siempre Era muy especial Le gustaba Subarte la mano Y le dije Que la quería mucho Le dije Te quiero mucho Gracias por siempre Ser tan buena conmigo Abrirme todas las puertas Y siempre aconsejarme Ella me decía Que era un cafecito Y mandó cola en un café Y claro Tuvo la azúcar ahí El año 2003 Sería el tiempo escrito Para que Celia Nos dejara Después de su penosa enfermedad El día 16 de julio Del año 2003 Fallece Celia Cruz Con todo el corazón El mundo Fue conmovido Cuando se dio la noticia Del fallecimiento De la reina de la salsa Las muestras de dolor Por tan sensible pérdida Se hacían sentir En todos los países Se había ido Un ser humano Un ser humano maravilloso Los funerales de Celia En las ciudades de Miami Y Nueva York Fueron de una magnitud Inesperada Hasta por los más cercanos A ella Yo La quería mucho Y la quiero todavía Imagínate Pero Fue una cosa que Que nunca Me va a sol Nunca puedo olvidarlo Porque Como dije ahorita Ella puso Toda su cara En mi mano Y Yo fui muy agradecido Por eso Bueno yo hablaba Tanto con ella Que lo último Que le dije Le dije Mi hermana Soy tu hermana Gladio Y yo te quiero mucho Siempre te he querido mucho Eso si yo se lo puse Yo se lo decía Al oído a ella Para que ella Nunca se le olvidara La seguimos adorando La amamos Y que Esté donde esté Que ella sabe Que la queremos mucho Impresionados por la asistencia Multitudinaria A los funerales Así como por la pomposidad De las ceremonias religiosas La prensa internacional Cubría las honras fúnebres Y las imágenes Recorrían todo el planeta Todo aquel que piense Que está solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que en la vida No hay nadie solo Que siempre hay alguien Ay No hay que llorar Que la vida Es un carnaval Y es más bello Vivir cantando Ay No hay que llorar Que la vida Es un carnaval Y las penas Te van cantando Todo aquel Que piense Que la vida Siempre es cruel Tiene que saber Que no es así Que en la vida Hay momentos malos Que todo pasa Todo aquel Que piense Que esto nunca Va a cambiar Tiene que saber Que no es así Que al mal tiempo Buena cara Y todo cambia Ay No hay que llorar Que la vida Es un carnaval Y es más bello Vivir cantando Ay No hay que llorar Que la vida Que la vida La gente Como él Somos Celia Lo quería Hoy yo estoy Aquí presente Y doy mi improvisación Es que este canto Sincero Hay ángeles En el cielo Y hoy mi espíritu Se encierra Y hay ángeles En la tierra Que hoy hacia el cielo Partieron Cantando Todos vinieron Celia Te quiero cantar Y yo te quiero brindar Mi homenaje Más sincero Ustedes que aquí vinieron No sé por qué Se preocupan Ustedes que aquí vinieron No sé por qué Se preocupan Siempre vivirá Por siempre Mi Celia También su azúcar Pero lo que más Nos queda a todos En nuestros corazones Son las cualidades Personales de Celia Yo siempre le doy Y seguiré dándole La gracia a Dios Por darme la oportunidad De conocer a Celia Cruz Una mujer con todas las cualidades Para ser primera dama Simpática Una señora muy educada Tenía todo lo Necesario Para llevar a su carrera A donde llegó A la cima Y entonces No solo eso Era una amiga personal Ella y Pedro Salimos a compartir Con mi señora Kuki Y pasábamos una noche Maravillosa Con el sentido De humor Que tenía ella Eso se lo agradezco Y lo llevaré En mi corazón Hasta que muera En el nombre De mi señora Kuki Mi servidor Celia Muchas gracias Y Pedro Te adoro Mi corazón Mi sangre Todo lo que hay en mí Ella significa para mí Aunque ya no esté entre nosotros Basta escuchar la voz de Celia Para llenarnos de alegría Ese fue su gran legado Como también su Grito inolvidable Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón Y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba Cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar Para ti Yo viviré Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé Y cuántas lágrimas lloré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando sueñe una guaracha Y cuando sueñe un huahuacón En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré yo Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba Yo cantaré Seré siempre lo que fui Seré siempre lo que fui Con mi azúcar Para ti Yo viviré Yo viviré Oye mi son Mi viejo son Mi viejo son Mi viejo son Tiene la clave Sobreviviendo Sobreviviendo En esta vida Lo que estoy haciendo Sobreviviendo Esto es sobreviviendo Estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente Se me siga oyendo Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Doy gracias a Dios Por este regalo Él me dio la voz Y yo te lo he dado Con gusto Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Para ti mi gente Siempre cantaré Te daré mi azúcar Caramba Y sobreviviré Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Yo viviré Yo viviré